Hola a todos, bienvenidos una vez más a este subcanal al estilo de carne. La receta de hoy será como hago budín con donas. Hoy estaré haciendo budín, pero en vez de pan, es budín de donas. Había comprado una caja de donas de 24, me sobraron 12, perdón, y ya se estaban prendo duras. Así que aproveché para hacer un budín. Cogemos 12, en mi caso tengo 12, y empiezo a desmenuzarla, como pueden ver, lo más pequeña que pueda. En un bow estará utilizando. Tres huevos, una lata de leche evaporada, una lata de leche fresca, la misma lata que uso para la leche evaporada, he hecho ahí leche fresca para la medida, sería una de leche evaporada, una de leche fresca, una de leche condensada, vainilla a su gusto, extracto de almendra a su gusto, y un poquito de canela. Le añado pasa, pero eso es opcional, si ustedes quieren añadirle pasa, yo le añado dos cajas de pasa, dos cajitas pequeñas. ¡Gracias! 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 3 minutos en lo que hacemos el caramelo 3 minutos en el que hacemos el caramelo en una olla a fuego mediano alto tengo una taza de azúcar para el caramelo aquí tienen que estar bien pendientes que no se les vaya a quemar el azúcar porque si el azúcar se quema el caramelo se pone amargo 3 minutos en el que hacemos el caramelo y y y y y y Gracias por ver el video. Vertimos el caramelo en el molde que vayamos a usar y una vez ya el caramelo salga puesto duro, vertimos la mezcla. Lo ponemos en el horno a 350 grados Fahrenheit. El mío duró 40 minutos en el horno, pero para verificar si su budín está hecho, ya una vez haya pasado algunas media hora, introduce un cuchillo a un tenedor y si sale limpio ya está listo. Espero que les haya gustado este video, no olvides suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos hasta un próximo video. Bye! Chau! 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 Chau!